Este es el parque inflable más grande de Latinoamérica Y está aquí en México, así que acompáñenos a conocerlo Ya vamos llegando y vamos a entrar para verificar si sí es el parque inflable más grande de Latinoamérica Hola people, ¿cómo estás? Yo soy Andrea Y yo soy Monchi Y estamos aquí en Inflalandia Ya llegamos a Inflalandia, está en el centro comercial Centura en Tlanepantla Nosotros vivimos en el centro de la Ciudad de México Y nos tomó aproximadamente 35 minutos de llegar Está en el segundo piso, justo al lado de un McCarty Por si acaso cuando vengas, busca el McCarty Y justo al lado está Inflalandia El costo para entrar es de 280 pesos por persona si vienes individual Y vas a estar solamente una hora Si quieres estar tiempo ilimitado, cuesta 380 pesos Y también pueden venir en familia y hay combos familiares Van desde 699 hasta 1099 Dependiendo de las personas que tengan en la familia Ya Andrea se está poniendo las medias Para poder meternos dentro de los inflables Tenemos que usar unas medias especiales antiresbalantes Que obviamente las venden aquí Y bueno ya estamos listos para entrar Y bueno hay un lugar especial para poner los zapatos Para dejarlos Está aquí Aunque nos da un poquito de miedo Se me hace un poco raro que se pongan los zapatos ahí Como que no se entreguen en un locker Porque pues bueno No es que estamos llamando a que haya Que no los lleven Pero está medio raro O sea que estén ahí expuestos Porque si a alguien le gustan tus zapatos Bueno ya Andrea va a pasar por el Streamer Live Que es el primero que vamos a hacer Es como un tobogán grandísimo Donde primero se tiene que escalar Y ya luego te lanzas Este me dio muchísimo miedo Me pegué un poquito por el codo cuando bajé Porque como que solté los brazos Pero estuvo genial O sea da miedo Pero no sé Son muchas emociones al mismo tiempo ¡Suscríbete al canal! La verdad es que está demasiado divertido El primer juego que fue de saltar por el tobogán Se veía fácil pero es que la verdad sí está bastante elevado Y me dio muchísimo miedo Luego hicimos esto de jugar pelotas Saltando al mismo tiempo Estuvo demasiado divertido También atravesamos obstáculos Y es que la estamos pasando genial Me encanta La verdad Si no hiciste ejercicio Aquí vas a hacer como 10 veces lo que no haces en casa Estamos sudando No, estamos sudando Y no, sí cansa No es tan fácil Ese último de la bola que estábamos saltando Súper cansado Terminé súper, súper cansado Y bueno, ya salimos de la zona de los juegos Ya saltamos bastante, sudamos Ya saltamos bastante, sudamos Muy cansado, muy cansado Estamos aquí en la zona de snack Tengo hambre Vamos Estamos esperando que nos llegue lo que pedimos Nos llegó la comida Aquí pueden comer puras cosas de snack Pedimos bonnes, alitas, papas Palomitas Palomitas, perdón Palomitas, papas Y nachos Y pues que más vamos a alimentarnos Y bueno, ya al final del recorrido Hay una tienda de souvenir Donde pueden comprar algún recuerdito del lugar Tienen que si Peluches Lapicero Termos Diferentes souvenir que se pueden llevar a su casa Pues bueno, ya salimos La experiencia estuvo increíble, la verdad Genial Es súper divertido Es bastante Pues literal, te haces ejercicio Si no has hecho ejercicio en el día Eso les iba a decir Si vienen Van a hacer muchísimo ejercicio Nosotros sudamos muchísimo Pero la pasamos muy genial Y también, vénganse cómodos Vénganse con ropa deportiva Con licras Porque bueno, nosotros venimos con pants Y para mi gusto No estuvo tan cómodo Respecto a la ropa Entonces vénganse más preparados Y estuvo muy divertido A mí me encantó Se los recomiendo muchísimo Sí, vénganse a divertir Y bueno, mi gente Eso fue todo por este video Muchísimas gracias por verlo hasta aquí Si te gustó Ayúdanos con un me gusta O con un comentario Y nos vemos en el siguiente Bye Bye